Vamos a escuchar Dormió en los libros Y corté vareta Y el señor libre Hay un miveno libre Canachero, canachero Tú eres gitano Puro canachero Canachero, canachero Tú eres gitano Puro canachero Ya sé que tienes dinero Y que tu padre es antiguario Yo sé que tengo muy poco Pero si me tomo el gitano Esa gitana del barrio de Madrid Me tiene loco perdido Y a mí me tiene loco perdido Y se lo irá lo que no es un lugar Pero no me duerma que me la pintará Me dice que no No voy a decir lo que entende Ella va viva Por ella viendo el alma Es noche y día Los gitano de mi calle Ale Ale Ale